Música Estoy utilizando aquí el teclado y el ratón No, 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 tenemos que volver Bueno, pues hemos completado un templo Suéltame, esta es tierra sagrada No una fuente de energía que es polia Esto lo habíamos visto Está claro que para acceder a los templos Necesitamos las llaves Si no tenemos la llave No podremos acceder Así que entonces nos quedaría una llave Yo creo que hemos conseguido dos Ya echaba de menos esto Vamos a ver Que la idea sería Ahí hay luz Ahí hay luz al final Ya he visto luz ahí Vamos a echar un vistazo por aquí Vamos a ver qué es esto Porque solamente será algo para leer o qué Construimos este santuario como hogar y faro para las aves de estas tierras Tal como ellos hicieron por nosotros antaño Han sido nuestras amigas desde siempre Han explorado el terreno en busca de tierras que nos alimentasen Cuando aún éramos tribus salvajes viajábamos siguiendo a los pájaros Confiábamos en que sabrían cuándo había que partir Nos enseñaron a ser nómadas y nos moldearon tal y como somos ahora Qué chulo Es un lugar solamente para las aves Y abajo hay un huequecillo ¿no? Vamos a ver qué hay Y aquí Y ahora Y me está un poco A ver, a ver, a ver esto Esto de aquí Escrito en piedra completado Gardos me dijo que las montañas del norte se están derrumbando Debemos creer esos rumores, Darius No debemos creer esos rumores Vale Vamos a ver en la parte central Si hubiese algo por aquí Qué chulo Pues sí Sí que hay Sí, mira Ruinas de on ¿Hemos estado aquí antes? Sí Aquí estuvimos, sí Vamos a ir por aquí, por aquí en medio. Es que quiero saber, ¿esto corresponde a qué? Escalera del Este. Vale, al final estoy dando vueltas todo el rato, porque esto es de donde llame. Vale, así que entonces en el mapa hay un vacío. No te piensas que hay más espacio entre un sitio y otro y no. Me encanta esto de meterme entre las nubes. Es brutal. Bueno, pues aquí no hay nada, chicos. Aquí hay un gran árbol. Vamos a bordear un poco esto de aquí. Intuyo que esto no voy a poder acceder hasta que no... Vale, sí, sí, sí. Esto... Es posible que sea la última parte. Esta zona, al estar al norte, entonces tiene nieve. Montaña rota. Área descubierta. Vale, perfecto. Vale, perfecta. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a ver que no aparece otra vez. Veamos que no aparece otra vez. Gracias por ver el video. Allí abajo sí que hay algo. Unas ruinas. Vale, perfecto. Soy Ura, guardiana de la tierra de los dioses. Escribo esto para que mis hijos y los hijos de mis hijos no pierdan la memoria. Durante el advenimiento de la gran brecha, cuando nuestro mundo de se desgajó, yo no era más que una niña. Recuerdo estar sentada en las escaleras blancas de la ciudad sureña de Urza. Teníamos planeado un viaje al oeste, pero como el dios rey había declarado la guerra a nuestra ciudad, las tierras ya no eran seguras y permanecimos dentro de sus muros. El dios rey Koroku construyó armas terribles, máquinas voladoras que llovían fuego, pero siempre las veíamos como algo lejano, cuando no como huecos rumores. Cuando tañeron las campanas, llovieron fuego y lágrimas. Pedimos a gritos que los dioses detuviesen la lluvia, pero no respondieron con silencio. Nos respondieron con silencio. Entonces el suelo tembló. Aparecieron grandes grietas que les quebrajaron los muros de piedra de Urza, y muchos cayeron en las negras entrañas de la tierra. Vi a mis seres queridos desaparecer en la jadeante tierra, y cuando las escaleras que pisaba se hundieron, yo también caí. Pero mi espíritu animal me habló. Recordé y batí mis alas. No lo recuerdo con claridad, pero volé largo tiempo sobre tierras quebradas y nubes de tormenta. Llegué medio muerta a las inmediaciones de la tierra de los dioses, y caí sobre la hierba, inconsciente. Cuando desperté vi, sentada a mi lado, curando mis heridas a una sacerdotisa. Dijo que Urza ya no existía, y que las tierras se habían separado. Un dios se había sacrificado para encarcelar al vacío de nuestros corazones. Pero el proceso había desgajado el mundo. Muchos eran los muertos, entre ellos el dios rey de la ciudadión. Nuestro quebrado mundo estaba en paz. Lloré, y después de tantos años, el recuerdo de aquel día y del terrible coste de paz sigue llamándome el llanto. Vale. Aquí hay una hueva. No sé ya o si será... Eso es. No creo que sea un templo. Vale. Genial. Aire descubierta. Madriguera de Ilkili. Vale. Recordad que estos son los bichos Este es el que nos tiene que dar la llave Bienvenido de nuevo amiga vagabunda Es muy amable por tu parte visitar la guarida de un viejo zorro Está un poco vacía, ¿no? No me refiero a mi guarida, sino a la tierra de los dioses Ya no quedan muchos animales y muchos espíritus Lifla sigue en su cueva Y en el norte el viejo espirituoso se muda de cueva en cueva Pero antes había más Un pez y una grulla El espíritu pez vivía en los ríos Y estanques cerca del lago del crepúsculo Su último regalo fue el agua que no deja de emanar Sin ella habríamos desaparecido hace mucho tiempo En cuanto el espíritu grulla Guió a los últimos sacerdotes y sacerdotisas hasta el norte Durante la gran brecha Fue perseguida y cazada por los hombres de Koroku Que la tomaron por un cisne Botalates Como cayeron ellos, caemos nosotros No nos queda más que hacer preguntas Y tengo dos para ti ¿Qué causó la gran brecha? ¿Y por qué tú? Vaga en busca de respuestas, pequeña barbunda Gracias por tu compañía Llevo tanto tiempo en soledad Pero parte ya a completar tu misión O no habrá más ocasión Ajá ¿No me vas a darme algo? Pues se ve que no Estoy yo pensando que me tenías que dar alguna cosa O sea, espérate un momento Voy a sacarle la Voy a sacar esto por delante A ver si No Tiene pinta de que Ahí no creo que voy a llegar No llego De todas formas no tiene pinta de que tenga que hacer nada Ahí hay una Ah, mira Muchos restos aquí Pero entonces no No hay más No sé por el que no Vamos a echar un último vistazo Pero esto está claro No hay más 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 Aquí no hay salida ¿Ves? Lo lógico sería que me siga una salida Bueno, pues nada Vámonos Cogemos el camino rápido Como se mata Pues ya está Bueno, pues nada